Viajando a la carta Esta ciudad ha construido con base en sus tradiciones y moldeado como el barro Un importante reconocimiento cultural que trasciende las fronteras La producción artesanal de la loza ha sido un emblema y tradición en el Carmen de Viboral Y estoy en Cerámicas Novevilla, un lugar que como muchos otros que existen en el municipio Se dedican a este arte de producir estas piezas tan hermosas en cerámica Y estoy con Yamile Villa que es una de las propietarias del lugar Yamile, bienvenida Este lugar es mágico porque uno lo atraviesa y ve una cantidad de diseños, una cantidad de colores Explícanos cómo es el procedimiento para uno crear una pieza de... Bueno, el proceso básicamente es... Se inicia con la pieza en bizcocho, o sea en crudo, en blanco Luego se pasa al horno Después sale del horno, se decora Luego del decorado se esmalta y vuelve al horno Es como básicamente es el proceso de la cerámica La decoración es 100% a mano por nuestros artesanos y artesanos Hoy por hoy repunta Gracias a que le metimos todo el alma Volviendo a renacer, como dice el nombre A volver a surgir con lo de la Rosa del Carmen Hay nuevos talleres, nuevos artesanos Y hay mucha gente que está pues como que ya metiéndose de pecho completo a este arte Yo he visto que hay diferentes pintas Llaman ustedes pintas a como al colorido y a los diseños Sí ¿Eso a qué se debe? Bueno, las decoraciones son inspiraciones de los mismos artesanos O digamos tenemos como un diseñador Que diseña pues como inspirado en algunas flores Que vemos en las diferentes veredas de nuestro municipio O que simplemente salen de la imaginación del artesano La cerámica del Carmen de Viboral No solamente es representativa del departamento Sino de todo el país Entonces es importante que todos nos conozcan Y valoren, se sientan orgullosos De lo que producimos y lo que hacemos para todos ustedes Esto podríamos decir que es un negocio heredado Es un arte heredado de las familias ¿Cuánto tiempo lleva en tu familia este arte? Bueno, esto es de generación en generación Mi papá fue que empezó con este negocio Él lleva 24 años Y ya pues en el momento Él continúa con él Y mi hermano y yo estamos Continuando con el legado Nosotros manejamos una técnica que se llama mayólica La tradicional primero pintan sobre el bizcocho Y luego se esmalta Nosotros esmaltamos primero Porque manejamos un tipo de esmalte Que permite hacer combinaciones, volúmenes, distancias, sombras, difuminados Entonces la decoración permite más trabajo a la hora de pintarse Sobrevivimos a la crisis de la cerámica O sea, somos la Farca más antigua Y tenemos las pintas todas exclusivas ¿Cuáles son las piezas que más producen ustedes y que más busca la gente cuando viene acá? Bueno, realmente lo que más buscan son como juegos pinteros, chocolateros Como para hacer detalles O como la facilidad de llevar el turista en su maleta En un salero, servillajero Y ya pues también se manejan vajillas completas Lavamanos, accesorios para baño ¿Cuánto es el costo promedio de una bañilla completa? De una bañilla completa de cuatro puestos Desde 230 mil pesos hasta 400 mil Depende de las decoraciones Bueno, invito a todos los televidentes De que visiten el Carmen de Vigoral Realmente van a quedar encantados con lo que realizamos en nuestro municipio Es una tradición muy bella Además que estamos denominados como patrimonio inmaterial de la nación Es un reconocimiento muy especial para nosotros Entonces los invito a que nos visiten Si papas, presidentes, reyes, delegados a cumbres internacionales realizadas en nuestro país Han tenido en sus mesas estas piezas únicas ¿Por qué usted no tener una?